Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Overwatch y hoy tenemos las jugadas destacadas o mis jugadas destacadas favoritas de la temporada 12... no, 13, 13, temporada 13, perdón, temporada 13, estamos en la 14, creo. Entonces van a ver mis destacados favoritos, usé mucho Genji y siento que he mejorado bastante con él porque cuando lo usas en competitivo es cuando, o sea, cuando usas tus personajes en competitivo es cuando de verdad mejoras. Pero también van a ver mucho Hammond, también van a ver creo que por ahí algo de Reaper más que nada, obviamente mi healer, los healer que uso como me toca usar healer es Moira y Janna, así que nadie se saca a jugar las partidas con Moira y Janna, pero creo que hay una de Moira, creo que hay una de Moira, que conseguí una triple así mágicamente, pero en mi opinión la mejor jugada o destacado que no es un destacado lo van a ver al final de la partida, perdón, al final del video, dura como un minuto. Entonces lo puse al final para que, como la cerecita sobre el pastel, ¿no? Entonces es la mejor jugada que yo he hecho con Hammond, pero como no es una triple, no es una doble, no es una eliminación básicamente, no me la cuenta, no me la cuenta como destacada. Entonces no lo pude descargar como archivo destacado específicamente, pero ya van a ver a lo que me refiero. Espero que les guste el video, esperen pronto mi video de posicionamiento, voy a hacer dos o un video de posicionamiento, no sé. Pero en esos videos va a haber, creo que quizás nada más una partida, quizás no dos partidas como antes, una o dos a lo mucho. Y esperen más Overwatch y esperen no más Sky, esperen no más Sky también, en el fin de semana. Nos vemos en la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya estoy listo! ¡Muere! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!